Casa en ochenta mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Pero es una casa más nueva, pues tiene más. Sí, son de las que a usted le gustan. Las que a mí me gustan. Lo que pasa es que no tiene luz. Tiene el equipo. Tiene el equipo del agua, tiene el equipo de aire acondicionado. Siga usted adelante para que yo no quede filmado ahí. Tiene sprinker. Tiene todos los filtros. La nai. Esta es la cocina. Esta es la sala comedora, alcoba. Esta es la cocina. Este es el primer baño. Esta es la primera pieza. Con clóset. Esta casa aquí con el de piso, que no tiene piso. Esta es la segunda pieza con el clóset. Esta es la cocina. Esta es la londra. Y aquí tenemos el garaje. Este es el garaje para dos carros. La verdad es que no se ve, pero este es el garaje para dos carros. Tiene... Aquí está la planta de tratamiento del agua. Esta es la lavaba y secadora. Aquí está la cocina. Esta es la nave. y esta es la pieza principal con pista en la parte de atrás la cortaban con el baño este es el baño de la pieza principal un trigo sanitario, este es el clóset y los dos baños, tiene dos tiras y he estado para una especie de acusión estas casas están pidiendo 80 mil dólares tres cuartos, dos baños, dos garajes 80 mil dólares cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 muchas gracias lo que está muy grande es esto aquí, mira tiene un área muy grande aquí como sala, comedor de alcoba del todo tiene muy muy rico espero me la imaginaba mejor pero bueno, está bien situada mire las casas de alrededor gracias la señora y el arate es un área muy grande que se ve que se ve el área muy grande 645 6017 muchas gracias muchas gracias